Me plantean este ejercicio y me dicen, haz lo que te dé la gana. Lo miro y digo, son más freos que un vídeo de matemáticas de TikTok. Mira, esto es la raíz quinta de... y tenemos 16 elevado a 6 dos veces, 2 por 16. Vamos a poner 8 por 2, 2 elevado al cubo por 2, 2 elevado a 4, como te dé la gana, esto elevado a 6. Entonces esto te queda raíz quinta de 2, que ponemos 2 elevado a 1 por 2 elevado a 4 elevado a 6, potencia de potencia, que se multiplica los exponentes, 2 elevado a 4 por 6, que es 24. Entonces ahora tenemos raíz quinta, producto de potencia de la misma base, se suman los exponentes, 2 elevado a 1 más 24 es 25, esto te queda 2 elevado a 25 partido de 5, que te queda 2 elevado a 5, eso te queda 2 elevado a 5, lo haces 32. Este es el resultado de esta operación y queda maravilloso.